Y contento de hacer mi sueño, que se cumplió, y a trabajar porque esto apenas se empiezo. Me dijo que entrara, que pusiera el cuerpo fuerte y que lo demás hiciera lo que sea. Sí, me he felicitado, me dijo que entré bien, que ni siquiera así, que las oportunidades van a llegar. Trabajar, seguir trabajando, y yo estoy contento por los tres puntos, pero mañana empiezo a trabajar, lo que sigue es ir más atrás. Bien, hasta mi segunda vez que voy a selección, pero bien, con todo también a ganar mi lugar allá. ¡Gracias!